¡Hey! ¿Qué tal, Flegs? Espero estén súper bien. Yo soy Sarsplay, bienvenidos a un nuevo gameplay en esta ocasión en un episodio más de la serie Sobrevivir. Y hoy voy a hacer algo épico, 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 o lo que le sigue de épico. Vamos a comenzar... no, aquí no. Vamos a comenzar... Por cierto, ¿cuánto llevo aquí en este juego? ¿1.4? ¿Cómo cuánto sería esto? Eh, no tengo idea. Bueno, voy a dormir, ejem, ejem, ejem. Voy a dormir y comencemos con algo épico. Ok, ok, que desde hace mucho tiempo he querido hacer. Y sí, se lo estarán imaginando. Y es que hoy empieza la construcción de la Casa del Mar. Ajá, ajá. Y para esto, pues tengo que grabar todo. Todo, todo, todo lo que quiero hacer, lo tengo que grabar. Ambulancias, patrullas. Se quebraron alguien. A ver, bueno, vamos a continuar. Ya, deja de distraerte, Sars. Ahora, lo primero que necesito es un poco de... no, nada de un poco. Toda esta arena que ven aquí. Necesito toda esta arena. ¿Por qué? Porque va a costar mucho trabajo construir la Casa del Mar. Ya sé cómo la voy a construir. Bueno, realmente no. Pero tengo el diseño en la cabeza. Así que, es lo único que necesito. Al igual que un poco de tierra. Y nada más. Sí, nada más. ¿Por qué me llevo todo esto? Ahorita van a ver qué es lo que voy a hacer. Todo a su paso. Pero primero quiero, pues, ir preparando todo esto. ¿Y por qué no lo hiciste detrás de cámaras? Por eso. Porque quiero que ustedes vean todo el proceso que va a llevar a hacer la Casa del Mar. No quiero que pam, 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 crean que lo saqué del creativo o algo así. No, todo va a estar grabado. Que tengo que construir media... media hora van a ver de gameplay. Así va a ser esto a partir de ahora en lo que termino de construir la Casa del Mar. Ahora, es lo único que necesito. Ah, ya. Y palas. ¿En dónde? Hay piedras. Por aquí creo que había piedras. Sí. Bueno, dejo por ahí esa carne de pez que no me va a servir de pescado. Porque pez ya está ahí y pescado. Bueno, lo que sea. Por acá no hay nada. No. Y al parecer es todo lo único que necesito. Madera sí que tengo por allí. Así que no hay problema. Y ya. ¿A dónde lo voy a llevar? Pues aquí detrás de cámaras puse un cofre antes de empezar el gameplay. Y lo estuve utilizando para construir acá abajo porque la adelanté bastante. Y aquí dejé algunas cosillas. Me traje todo el cristal y es lo único que me queda de cristal. Solo esto es lo único que me queda de cristal. Si no estoy mal, no revisé los hornos ni los cofres que están al lado de los hornos. No, no lo revisé. Pero bueno, ya ni modo. Voy a dejar aquí pues toda la arena que sea suficiente. No. Rayos. Bueno, al parecer voy a tener que hacer otro cofre. Al parecer sí. Y lo voy a dejar aquí. Sí, lo voy a dejar aquí. Y voy a ir a hacer otro cofre. Vamos, sal de aquí. Esto sí que no lo tenía previsto. Ya había organizado lo demás, pero esto sí que se me fue. Se me fue. Sé que puedo hacer una mesa. Bueno, no hay problema. Quería ir por una mesa, pero no hay problema. A lo mejor la hago y esta la dejo allí. En caso que necesite craftear cosas, pues la dejo... ¿A dónde? Me subí por allí sin querer. Ahora, la voy a dejar aquí. No, aquí no era. A ver. ¿En dónde? Dejaré esto. ¡Oh, pero qué relajo! A ver. Aquí la dejo. Bueno, no, aquí no, porque no puedo bajar. ¡Ey! ¿Qué pasa, Sers? Concéntrate. A ver, a ver. Esto me está quitando tiempo. Pero no importa, no importa, porque lo que viene va a ser épico. O lo que le sigue de épico. Ya se los comenté. Y sí, se los juro, se los juro que sí. El crafteo por ahí arriba, que se quede ahí. ¡Ah! Espera, Sers. Te falta el... ¡Ah! El cofre. ¡Ah! Rayos. ¡Concéntrate, Sers! ¡Concéntrate! El cofre lo iba a hacer aquí. Y ahora sí, pues voy a dejar todo. Aparte, por cierto, por ahí... ¿Por qué estoy poniendo cofres aquí? Porque por ahí puse... Por ahí leí un comentario que me dejaron cuando estuve muriendo un montón de veces. Que a muchos les gustó como me enojo. No entiendo cómo les gusta que me enoje. En serio, son crueles. A ver, voy a dejar esto por aquí. Y ya. Porque lo único que voy a necesitar prácticamente es esto. Pero todavía no. Por el momento voy a dejar mi pala por aquí. Y esto es lo que voy a necesitar. No mucho. Pero esto sí que lo voy a necesitar. Ya dormí. Ahora, vean ahí hay... Este creo que... ¡Ah! Vean ahí está la orca. ¡Qué bien! Bueno, después la consigo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Como pueden ver ya avancé bastante aquí en el túnel. Sí, demasiado en el túnel. Y llegué a alguna parte donde voy a empezar a construir la Casa del Mar. Ahora, para construir esta casa, primero necesito marcar un punto. Este punto va a ser aquí. Ok, necesito concentrarme. Porque no quiero cometer errores, ya que esto va a costarme muchas vidas. Vean aquí. Vean, vean, vean. ¿Cuántas veces he muerto? He muerto 56 veces, si no estoy mal. ¿56 o 57 o 55? Pero alrededor de 56 veces he muerto en esta serie, en todos estos episodios. Ahora, y todos están grabados prácticamente. Todos están grabados. Ahora, voy a gastar un montón de arena, por cierto. ¿Dónde voy a sacar más arena? No tengo idea. Pero sí que voy a gastar mucha arena. A ver, necesito... ¿Por qué no te pones? Vamos, que se ponga aquí. Hasta aquí. Hasta aquí, perfecto, perfecto. Tú, hasta un lado. Oh, rayos, las antorchas. Bueno, ven, antorcha. Necesito que alumbres aquí. Ahora, ¿por qué estoy poniendo todo este relajo? Bueno, el motivo por el cual estoy poniendo todo esto, es por una simple razón. Tengo que marcar dónde va a estar la entrada. Ya que... A ver. Esto es más difícil de lo que tenía en mente. Necesito salir primero. Y para salir... Ok. Uy, hay un tiburón allí. Bueno, no, no me da confianza ese tiburón. Necesito tierra, que por cierto se me olvidaba. Necesito tierra. Y ya. ¿Qué estás haciendo, Cers? Esperen, esperen. Sean pacientes, sean pacientes. Porque aquí empieza lo épico. Y tienen que ver cómo empiezo a construir esto. Porque va a ser complicado. Pero la verdad es que les juro que va a ser épico. La forma en cómo voy a construir todo esto. Ah, por cierto. No, 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 no. Antes de construir o de terminar. Quiero que sepan cómo lo estuve haciendo últimamente. Ya que cambié el método para construir. Vean. Sí, estoy un poquito mal. Aparte de allí tenía que avanzar uno más. Sí. Vean lo que voy a hacer. Ok, ok, ok. Concéntrate, Cers. Sí, lo sé, lo sé. Me estoy concentrando. Aunque no lo crean. Todo está planeado. No, mentira. Todos los gameplays que hago son espontáneos. Porque si alguien se lo preguntaba. Que de repente se me sale algo raro allí. Que digan, hey, Cers, lo planeaste. No. Aunque lo parezca, no. Todo esto es espontáneo. La verdad es que no tengo ni idea qué puede pasar en cualquier gameplay. Ahora, por cierto, para los que digan, no, que les estén creativos esto. No. Encontré una forma muy fácil de poner estos cristales. Solo deben de tener cuidado con los tiburones. Aquí. Esto ya lo sabía, ¿no? Ya se los había dicho una vez. Simplemente es poner un cristal allí. Se salen para que los tiburones que estén cerca, pues no se los quiebren. Ponen otro por allí. Y el último ahí arriba. Perfecto. Y se bajan rápido. Este es un nuevo diseño que acabo de hacer. Por cierto, tengo que quitar esto. No está bien, pero ya ni modo. Es para mostrarles qué es lo que quería hacer. Y este ya lo pueden quitar. Bueno, así prácticamente va a estar esto. Ahora, necesitan esto y cristal. El cristal lo van a ir poniendo así. ¿Ya vieron cómo puse ese? Pues ahora el cristal lo van poniendo de esta forma. Y aquí ponen tierra en la parte de acá abajo. Y después rellenan todo esto de tierra. No sé. Es un poco más gastado. Gastan palas. Pero les aseguro que es lo más seguro. Acá la anterior forma que me estuvieron viendo construir. Ahora ya casi no he muerto por este nuevo método. Y así sucesivamente van a ir construyendo. Ahora ya. Es lo único que quería mostrarles. Ahora sí pues tengo que continuar con esto. Aquí tengo que... Tengo que concentrarme. Aquí ya. Genial. Ya marqué esto que quería. Bueno, no. Realmente no. ¿A dónde te fuiste? Aquí. ¿Sí sube? Sí, sube. Perfecto. Y ahora sí ponen esto. Ahora ya. Concéntrate, Zers. Quizás voy a morir y perder estos cristales. Es probable. Pero no lo sé. Es que aquí tengo un tiburón que necesito que venga para que... Pues vaya a otra vida. Es que hay un montón de tiburones. Va a estar divertido. Va a estar divertido. Lo divertido comienza a partir de ahora. A la hora de construir esto. Ok. Ya se fue el tiburón. Y cada vez se va más lejos. Ok. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero necesito marcar esta parte. Esta parte. Ajá. Tengo que subir. Tengo que subir. Tengo que subir por aquí. Y marcar en dónde está la entrada. ¡No! ¿Por qué? No. No, 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 no. Vino antes de tiempo. Vino antes de tiempo ese cochino tiburón. ¡Vete! ¡Vete! Vino antes de tiempo. ¡No! Lo arruinó todo. Lo arruinó todo. ¡Ah! Lo arruinó todo ese cochino tiburón. La idea era subir aquí. Aquí. Marcando con arena. Marcando con arena. ¡Corre! Más rápido, Cers. Marcando con arena toda esta parte. ¿Por qué quieres marcar con arena eso, Cers? ¿Estás loco? ¡No! Esto lo estoy marcando con arena porque después voy a bajar y lo voy a quitar. Pero lo único que me interesa ahorita es marcar este punto. Se me olvidó traer un cochino barco. ¡Oh, rayos! ¡Ay! ¡Estoy en medio del mar! Vean qué lejos está eso. Ahí está mi casa. ¡Ay, qué bonito! Es de noche. Estoy en medio del mar y se me olvidó traer un barco. ¡Ay, Cers! Bueno, no pasa nada. Me voy a ir nadando. Aunque seguramente un tiburón va a venir y me va a quebrar. Pero no importa. Lo que me importaba era esto. Y lo logré. Ya marqué aquí. ¿Esto para qué sirve, Cers? ¿Para qué sirve? ¿Para qué funciona todo esto? Bueno, esto va a servir para marcar un límite. Un límite de dónde debo de comenzar a construir. ¿Y cómo vas a empezar a construir? Bueno, pues es un relajo completito construir de abajo del mar. Eso creo que todos lo saben. Y ahora, lo único que tengo que hacer es marcar un contorno. Ya marqué esto. Sí, ahora solo tengo que hacer unas escaleras, escalones, para poder ver cómo le voy a hacer para bajar. A ver, concéntrate. Cers, aquí y otro más. Otro más. Sí, otro más. ¡No veo nada! ¡Rayos! A ver, necesito que se haga de día. ¿No puedo dormir aquí? ¡No! ¿Qué estoy haciendo? Bueno. Necesito... Ay, creo que esto lo puedo poner aquí, ¿no? No. Aquí. Aquí, perfecto. Esto ya queda a la orilla. Ya después aquí lo arreglaré, porque va a quedar un poco extraño y van a pasar cosas raras. Lo único que me importaba era marcar la entrada. Quiero ir de regreso a casa. Eh... Psh... Ni modo. Vámonos a ver qué es lo que pasa. Voy a tener que regresar. Aunque seguramente va a venir un tiburón y con un golpe que me dé me quiebra. Solo tengo tres corazones. El huevito. No tengo huevitos. No. Genial. Dejé todo. Eso es lo mejor de todo. Para la próxima me traigo un barquito. Es que esto está lejísimo. Sí. Ah, una barracuda. Perfecto. Bueno, lo que tiré, lo que se quedó allí no es tan... ¿Qué hago aquí? Uy. No sé por qué aparezco afuera si yo duermo dentro, pero no pasa nada. Voy a ver si puedo dormir en otra zona más segura por aquí. Voy a ver si puedo dormir aquí. ¿Cómo no estoy cansado? Ah, sí, porque acabo de morir. Acabo de... Ok, perfecto. Ya quedó por aquí. Ahora sí voy a dormir para que se haga de día, ya que es más fácil construir de día. Ahora, ¿por qué marqué la entrada? Es lo que no me dejan terminar. Estos animales. Esto... Este revoltijo que tengo en la cabeza. El que no me deja terminar. No me deja explicarles con... Sí. Con fluidez, con lo que sea. No me deja todo eso que pasa. Pero no importa porque lo importante es de que ya logré lo más difícil. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahora tengo que ir allá en un barco y con tierra. Tengo que ir en un barco y con tierra. Ahora, voy a hacer una pala, nada más. Sí, una pala. ¿Dónde está? Y ya. Es lo único que necesito prácticamente. ¿Por qué la tierra? Bueno, con la tierra voy a marcar una especie de contorno en la cual por dentro de ese contorno voy a tirar arena. Ay, ¿qué estoy haciendo? Un pico de tierra. No pasa nada. Son cosas que le pasan a CERS. Cosas que le pasan a CERS. No se preocupen. Estoy normal. No estoy chiflado. Claro que no. A ver, por aquí. A ver, por aquí. Perfecto. Ojalá que no se me olvide nada porque no quiero regresar. Por eso es de que estoy viendo que no se me olvide nada. Sí, solo necesito ir a un barco. Y vámonos. Brincando, claro que sí. Y, oh rayos, me hubiese tenido un machete de hierro porque estos tiburones van a estar molestando todo el tiempo. Bueno, lo que importa es hacer el contorno. ¿Para qué es el contorno? Sí vieron dónde puse esa, la entrada, ¿no? De la tierra. Sí la vieron. Claro que sí. Vete. ¿Por qué molestas? No te puedo dar con esto. No me va a hundir. Cochino tiburón. Qué molestos son. A ver, por aquí. Que te vayas, tú. No entiendes. No, ¿por qué me tiré? Uy, no. Sers, estás... Ah, estás mal de la cabeza. No, no, no. ¿Por qué me tiré? ¿Por qué me tiré? Tengo una idea. No, no tengo ni una idea. No tengo ninguna idea. A ver. Ya estoy enojado. Claro que sí estoy enojado. No, en serio, qué... Ah. A ver. Me voy a hacer una espada. No sé qué estoy haciendo. La verdad ya se me fue la onda. Me voy a hacer un machete. Sí, un machete. Me voy a hacer un machete. ¡Oh! Me hubiese traído primero uno. Bueno, no pasa nada ya. Ah. Ay, necesito muchos de estos. Muchos de estos. De hierro. No sé por qué no me lo traje de hierro. Ok. Lo que tengo que hacer es prácticamente bajar. Ahí deben de estar mis bloques de tierra. Ay, 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 ay. Estos. Estos tiburones, en serio, que son molestos. ¡Oh! Eh. No sé si vaya a necesitar peso. Quizás sí. Unas botas de hierro, lo que sea. Estoy viendo a ver si no viene un cochino tiburón. En serio, que son molestos. Muy molestos. No dejan construir uno a gusto. Necesito bajar rápido. Por mis cosas. Morí por aquí cerca. Por aquí. Mis cosas deben de estar segurísimo aquí abajo. Y el... ¡Aquí estás! ¡Cochino! ¡Vete! 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 Y te voy a matar. Sí, claro que te... ¡Vayas! ¡Ah! ¡No me va a matar a mí! De vista. Haberme traído uno de hierro. ¿Dónde está? ¡Ja, ja, ja! Tómala. Bueno. Voy por mis bloques. Que son los más importantes. Estos dos. Este... Creo que este no es tan importante. ¿O sí? Voy a morirme asfixiado. ¿No? ¡Oh! Otro cochino tiburón. Pero este era más fuerte. Ahora, necesito... Aquí. Aquí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué estoy haciendo? Aquí están los palitos. Sí, claro. Un machete de estos. Sí, claro. ¿Por qué no? ¿Por qué se fuese allí? Bueno, no sé qué pasó aquí. ¿Una pala? ¿Por qué no? ¿Una palita? Y genial. Ahora sí voy por mis cosas. Y me voy a quebrar estos tiburones con este machete. Súper genial. Madera. Creo que tengo en los cofres, así que no hay problema. Voy a hacer otro barco. Tengo que, aunque no quiera. ¿Por qué no te vas para allá abajo, por el túnel? ¿Sales más rápido? No. ¿Por qué no lo hago? Ahorita van a ver por qué no lo hago. Aunque prácticamente ya puedo salir por allí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque ya está marcada la entrada. Sí, claro que sí. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es lo que... ¡Cochinos tiburones! Lo único que... Ahí hay un tiburón, ¿no? ¿Esto qué es? Es una raya, ¿ok? Ahora, pues esto ya lo puedo quitar. ¿Por qué la arena? Porque es más fácil retirarla desde aquí abajo. Como pueden ver, simplemente la quito. La quito toda. Y ahorita, pues voy por mis cosas. Que no sé en dónde estén. Y porque hice todo este relajo. Pues ahorita van a ver por qué. Necesito poner esto por allí. Y perfecto. Ya, quedó genial esto. Quedó genial. DVD. No me empieces. No empieces, juego. A molestarme. Bueno, ahora... Ahí. ¿Dónde están mis cosas? Primero necesito saber en dónde están mis cosas. Necesito saber si hay tiburones cerca. Ahí hay un cochino tiburón. Aquí está el barco. Ok, ya tengo identificado todos los puntos. Menos el de mis cosas. Aquí están mis cosas. Perfecto. Están juntitas, lo mejor de todo. Vamos,ers. Más rápido que van a venir a molestar esos cochinos tiburones. Necesito subir rápido. Aquí. Vete tú. Vete, vete, vete tú, tiburón. ¿Dónde está el barco? Vete. No, no puede ser. ¿Cómo puedes vayar tanto? No, 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 no. Oh, qué bien. Vámonos. En serio. Qué suerte tú ahí. Oh, qué bien. Falta algo. Creo que solo es un bloque. Un stack de bloques, creo. Ah, ya no lo sé. Creo que recupere todo, ¿no? Menos un stack de bloques. Ok. Solo espero no caer y ya. Ahora, esta entrada, en esta parte que ven aquí en donde estoy, voy a tirar si no estoy mal, si no estoy mal, si es aquí. Bueno, no lo sé. Ahora, a partir de aquí en el centro, voy a empezar a tirar arena. Arena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Por qué cuentas, Aleto? Porque tengo que concentrarme un poquito. Discúlpenme, pero lo tengo que hacer sí o sí. No, lo sabía. Bueno, no hay problema. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa por tu mente, Cers? No hay problema, no hay problema. Ahorita ven. Aquí. Ahora, es uno por aquí y otro por acá. Son 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hasta aquí van a haber bloques. Perfecto. Cristal, 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 cristal. ¿Qué voy a hacer? Pues, bueno, bueno, bueno. Bueno, prácticamente. Esperen. 2, 3 por aquí. Aquí se tira cristal. Se tira arena. 1, 2, 3, arena. 1, 2, 3, arena. Y para acá. Perfecto. ¿Qué estás haciendo, Cers? Si no, ya. Bueno, bueno, bueno. 3. Esperen, esperen, esperen. Un segundo. 4, 5 y 6. Perfecto. Y otro por aquí. Aquí. Esta es la base de mi casa del mar. Ahora solo la tengo que cerrar. ¿Y qué voy a hacer aquí? Bueno, necesito uno de arena. Este uno de arena lo voy a tirar aquí. En esta parte. En esta pequeñísima parte. Simplemente voy a venir y lo voy a tirar aquí. Pum. Ahí va. ¿Y qué pasa con esto? Una vez que lo tire, voy a tirar un montón de arena. Haciendo una pared de arena. Todo esto que viene aquí. Simplemente es para poder facilitar la construcción. Hay otras formas quizás. Pero esta fue la que yo encontré. Esta forma va a facilitar la construcción de la casa del mar. Y con esta estructura la voy a quitar después. Por eso la estoy poniendo de tierra. Voy a utilizarla como un molde. Es prácticamente un molde de la casa que va a haber debajo. Y todo esto lo voy a rellenar aquí. Un poquito más. Por aquí. Que no quede tan chica. Ahí está. Perfecto. Que valga la pena. O sea. ¿Cuántos episodios está llevándome esta serie? Hacer una casa toda cutre. Así toda fea. Toda chiquita. No, 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 no. Quiero que valga la pena. O sea. Una serie tan larga. Para terminar con una casa toda pedorra. Pues como que no. Voy a hacer algo genial. De menos eso espero. Y de cristal. Todo va a ser de cristal. Bueno, no. El piso no. El piso va a ser de otro. Ya, ya, ya. Ya se me vendrá algo a la mente. Pero esto es solo una base. Ok. Y pues prácticamente eso es todo lo que tengo en mente hacer ahorita. Primero estamos haciendo el molde de la casa. Es que se ve bonito eso. Ah. Se ve genial. En serio. Merece una foto. Eso. Y otra foto aquí. Porque allí está mejor. Allí. Genial. Ahora. ¿Por qué es eso? Simplemente porque sí. Tengo ganas. Ahora. Se me acaba de olvidar cuántos son para allá. Y se está haciendo de noche y no veo nada. Y es noche de hombres lobo. Y lo peor me pasa a mí. ¿Por qué? Ah. Bueno. Pues que el caso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Más o menos esto es lo que tengo en mente. Continuar haciendo. Ahora. En el siguiente episodio voy a seguir haciendo todo esto en cámaras. Les repito. Toda esta construcción va a ir en cámaras. Nada detrás de cámaras. Porque esto va a ser épico. Y va a ser en survival. Nada de creativo. Toda esta serie ha sido. Todo lo que he construido ha sido en survival. Aunque a veces haga cosas detrás de cámaras. Y algunos duden. Aunque lo duden. Lo hago todo en survival. Todo está hecho en survival. Para nada he utilizado el creativo. Y tampoco para la hora de conseguir materiales. Como la tierra o la arena. Todo. No veo nada. Ya no puedo ni despedirme. Porque no veo nada. Bueno. Creo que. Es que no veo nada. Y tengo miedo de presionar un botón que no es. Y caerme al mar. Pero es que yo no veo nada. Quizás ustedes sí me ven. Pero ahora sí. Eso ha sido todo por hoy. Y bueno. A lo que de gente les termino de comentar. Por eso es de que esta serie. Esta construcción de la casa del mar. Va a estar hecha. Toda en cámaras. Toda en cámaras. Toda. Toda en cámaras. Que muero diez veces. Y no construí nada. Lo siento. Así es la serie survival. Es una serie survival. Si fuera en creativo. Pues pam pam pam. Ya está. Todo en un solo episodio. Y listo. Ya. Así. Consigo materiales del creativo. Y no. De eso no se trata. Esta serie. Ahora. Esto creo que es la construcción más épica. Que va a haber. En esta serie. De. Este es. A lo que me refería. Por fin hemos llegado. Al punto especial de esta serie. Aquí. Inicio el objetivo de esta serie. Pueden ver el primer episodio. Y desde el primer episodio. Les vengo contando esta casa. Y esta casa. Acaba de empezar. En este episodio. Que te tardó. Ochenta. Cien. Episodios. Lo siento. Es que también hizo otras construcciones. Que tampoco es tan mal. Lo pueden ver desde aquí. Bueno. No. Porque yo no veo nada. En serio. Que veo todo oscuro. Yo no veo ni mi cara. Apenas si logro ver algo pequeño. Blanco. Allí. Por la camisa. Y la máscara. Pero de ahí afuera. Veo todo negro. Así que. Creo que está bien centrado esto. Ahora sí. Pues me paso a despedir. Hasta luego. Y bye. 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 Y aparte. Esto les va a servir. Para darles ideas. En caso. Yo que sé. Algo les puede servir. La construcción de esta casa. Ahora sí. Pues eso ha sido todo por hoy. Hasta luego. Y bye. Uy. Casi quito eso. Y me caigo al mar. No. Y me caigo al mar. 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 Y me caigo al mar.